o mensaje que ese capítulo 7 de génesis era un misterio verdad porque hay una repetición y es el sexto sello para mí es el sexto sello fíjese bien se cumplió antes el séptimo sello que el sexto sello en génesis ahora tiene que ser de la misma manera ahora el verso 13 dice aquí en este mismo día entraron Noé y Sem Cam y Jafet hijos de Noé la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca ahora en este mismo día tenemos que estar viendo que es un misterio ahora lo que no quisiera yo enredarlos pero dijimos que en el tiempo de la odisea se abrió el cuarto sello el cuarto sello es en este tiempo de la odisea y la odisea es nuestra edad entonces el cuarto sello es para nosotros el misterio que se abre en esta edad y dijimos que la odisea comenzó en el 1906 en el 1906 ahora hemos aprendido que Dios preparó su vaso y nació en el 1909 que fue el profeta que fue Elías que fue el ángel de Apocalipsis 22 ¿verdad? 9 o sea todo esto tiene mucho que ver hermano pero en este cuarto sello yo quiero hablar y quiero seguir hablando de lo que hay en este cuarto sello para que usted vea todo lo que se abrió durante este periodo de tiempo de 1906 1933 está hablando del mensaje que iba a precursar la segunda venida de Cristo ¿verdad? 1933 luego 1963 se abre se abren los los sellos ¿verdad? se abre el misterio ya habían sucedido varios sellos ya había pasado el primer sello el segundo sello el tercer sello ya había pasado ya para el 63 parte del quinto sello ya había pasado ¿lo ubican o no hermano? ¿hay alguien que no lo ubique? la parte del quinto sello díganlo con libertad hermanos estamos aprendiendo ¿verdad? muy bien entonces todos lo entendieron parte del quinto sello ya en el 63 ya había pasado pero en este cuarto sello entonces dijimos parte del quinto sello parte del séptimo sello durante este cuarto sello es un misterio adentro de otro misterio ahora dijimos que este séptimo sello tiene tres manifestaciones ¿verdad? que es una voz de aclamación una voz de arcángel y una trompeta de Dios este séptimo sello pero estamos en el tiempo del cuarto sello ojalá que no me revuelva no traigo nada apuntado así como para decirles esta es la línea que llevo no pero la idea que tenemos es para que usted vaya entendiendo el desenvolvimiento el desenvolvimiento de esto ahora que que vemos alguien está diciendo parece que en el capítulo siete y verso trece ahora yo le quiero preguntar en Génesis este séptimo sello se cumplió antes que el sexto sello antes que el sexto sello el diluvio es el sexto sello pero donde encuentra usted el séptimo sello donde lo encuentra antes antes del sexto donde lo puede hallar en Enoch exactamente cuando Enoch es levantado entonces se cumple el séptimo sello y el sexto sello se desarrolla después del séptimo para que no vaya a meter como le he dicho una cronología de de decir uno dos tres cuatro cinco seis siete no verdad puede ser uno dos tres siete seis cinco cuatro o sea es algo que Dios está moviendo de esa manera si ahora esto lo estamos viendo aquí dijimos que una parte una mitad del del quinto sello una parte del séptimo sello bueno aquí se tienen que cumplir las tres partes fíjense bien antes de que el cuarto sello termine antes de que el cuarto sello termine tres partes del séptimo sello que lo completan en un total se desarrollan ahora esto nos va a abrir a nosotros una inspiración a leer a leer verdad pero dijimos que aquí durante esta apertura fíjense todo lo que encierra esto del cuarto sello que es el cuarto el cuarto sello el cuarto sello y el cuarto ser viviente el cuarto sello y el cuarto ser viviente que trae el cuarto sello trae muerte es muerte está matando a la gente pero que trae el cuarto ser viviente trae vida está trayendo vida ahora que 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 revela este cuarto ser viviente los misterios los misterios ahora la palabra usa misterios la palabra usa para cada cosa que el quería esconder la palabra misterio para que conozcas el misterio verdad ahora el entrar adentro del misterio es lo que está haciendo vida es lo que está generando vida verdad el caminar de este jinete en estos cuatro caballos solamente fue muerte por eso a cada ser se le puso la palabra viviente porque están generando vida que hizo la palabra en el ser viviente del león generó vida en el ser viviente del hombre del buey generó vida en el ser viviente del hombre generó vida en el ser viviente del águila generó vida esto está como le digo implicando mucho hermano está implicando mucho ahora podemos ver el peligro del día en que estamos viviendo hay muerte hay muerte hay muerte lo que la gente está percibiendo a su alrededor no lo alcanza a ver en su dimensión pero es muerte la gente solamente se está metiendo en ese mar de muerte verdad por eso dice la biblia aún pensando que está viva está muerta verdad como dice el apóstol pablo hablando de la mujer que vive en deleites como dice pensando que está viva está muerta pero no lo sabe verdad es la edad en la que estamos viviendo la gente no sabe el peligro que se está cerniendo cuando el señor le dio la visión al profeta de aquella serpiente mamba verdad de aquella serpiente mamba dice que había una atmósfera de muerte dice algo estaba pasando dice cuando yo vi aquella serpiente yo dije si le pica lo va a matar lo va a matar dice entonces oí una voz que me dijo tú tienes poder para atarla y tienes poder para desatarla ahora vea lo que está haciendo el espíritu ahorita hermano vea lo que está haciendo a unos les está dando vida y a otros los está atando no no pueden no no pueden no alcanzan a desarrollar ahora hay muerte usted tiene que ver el entorno huele a muerte no alcanzamos a ver lo que vio Abraham que vio Abraham hermano vio muerte olió a muerte por eso vino aquella reacción en él y dijo no vas a destruir al justo con el injusto señor tú eres el juez mire como Abraham se le reveló como el juez lo mismo que a Pablo lo mismo que a William Brannam se le reveló como el juez tú no vas a destruir mire la reacción hermano no podía estar Abraham conviviendo en una atmósfera de muerte con gente que estaba muriendo con gente que no estaba correcta por eso él estaba aparte por eso él estaba sin todo esto mire lo que hizo el diablo cambió una civilización de de agricultura una civilización del campo una civilización de la simplicidad a una civilización industrial a una civilización de conocimiento a una civilización de entendimiento y que hizo son más inteligentes verdad ya no hay que ir a la oficina usted puede agarrar el teléfono y hacer el depósito bancario o la transferencia bancaria desde el teléfono les abrió el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no vaya a salir diciendo que yo digo que no debe de traer teléfono porque luego son buenos para colgarme cosas el otro día salió el hermano David Castañeda aquí diciendo hoy hoy lo que dijo dijo que el hermano Marcelino que estaba ahí en caos ya estaba perdido le digo yo nunca dije eso no no él dijo está mal le dijo a la hermana Margarita dijo la hermana Margarita pues yo no oí eso si tú lo oíste ese es tu problema usted lo ve hermano no yo yo no digo que no use úselo úselo verdad este pero pero yo lo que le estoy diciendo es como se abrió el el conocimiento era una puerta que estaba cerrada hermano que hizo este hombre que inventó el teléfono como se llama Alejandro Graham Bell como hizo el primer teléfono como era el primer teléfono hermano verdad ser un teléfono y un montón de cables y le tenía que dar vuelta y todo hoy usted los ve en el camión mandando textos mandando chateando y todo lo que le llaman usted ya no necesita un cable usted ya trae en una cosita así lo que él necesitaba acá de este tamaño ¿ve? ¿por qué? porque se abrió tuvo gente inteligente que desarrollaron y dijeron si le hago así le hago así vamos a tener esto y vamos a obtener esto pero usted ve hermano en este tiempo el diablo dijo quieren conocimiento yo se los doy y trajo grandes hombres hermano desarrolló la televisión desarrolló el teléfono desarrolló el telégrafo desarrolló todas las cosas rápido hermano dijo si quieren entrar en una dimensión diferente de las tres en las que viven yo los meto ahí y los metió ahí hermano sabiendo como Dios iba a traer que hizo se metió en el campo de la genética y que hizo desarrolló el genoma humano y dijo si le quito esto y esto entonces este cuerpo no va a tener esta enfermedad ni esta ni esta si puedo usar esta célula de acá y la parto entonces voy a tener una clonación y en esa clonación yo voy a tener un cuerpo que no se enferme fíjese bien al enemigo hermano con el árbol de la ciencia del bien y del mal imitando hermano lo que Dios iba a venir a revelar de como el creyente iba a tener un cuerpo perfecto hermano un cuerpo que no se iba a enfermar nunca siempre llega adelante el enemigo siempre dice que quieren esto yo se los doy por eso estamos entrando en esto y yo les dije del capítulo siete de Génesis lo cual es el sexto sello ahora que hay durante este los adelantos científicos como nunca como nunca de donde nos trajo dijo el profeta en cuenta regresiva vea usted donde estaban nuestros abuelos visitando a nuestras abuelas en que iban en la carreta dice mire de donde viene ahora de la carreta a las naves espaciales pero ahora más que las naves espaciales a donde que están buscando un mundo que se parezca a la tierra verdad porque dicen la tierra ya no la acabamos ya la vaciamos ya la dejamos hueca ya le sacamos minerales ya transformamos todo le sacamos el hierro le sacamos el plomo le sacamos el cobre le sacamos el aluminio y ahora acá están afuera y todo está hueco por dentro por eso ellos dicen esto ya no tiene compostura tenemos que buscar un mundo que se parezca a este para tener vida porque porque Dios nos prometió un mundo diferente a este hermano no que vaya a ser otro pero va a ser en este mismo lugar pero diferente a este mire estos científicos esforzándose estos científicos trabajando hermano inventando los laboratorios hermano trabajando día y noche medicinas para que el cuerpo esté cada día mejor el tiempo de vida promedio aumentó en un hombre de 76 años en una mujer de 77 78 años el promedio general antes era de 40 de 45 años la gente la gente está buscando cómo vivir más cómo obtener algo pero dijimos los misterios de Dios verdad los misterios de Dios los adelantos científicos todo durante el tiempo del cuarto sello en la edad de la odisea esto lo hago para que les quede claro cuando se abrió cada sello yo espero también que eso esté claro verdad le digo yo me he encontrado gente en este mensaje que dice que era una edad y un sello una edad y un sello no no ya usted vio que no es así ya usted vio y yo espero que cuando lea la revelación de Jesucristo cuando lea las edades de la iglesia cuando lea las setenta semanas cuando lea los siete sellos a usted se le haga claro todo esto que estamos viendo ahora entonces es una edad de muerte una edad de muerte y una edad de vida ahora que está diciendo la escritura en el tiempo de cada edad al final de cada edad al que venciere al que venciere ahora hemos visto estos sellos de una manera más clara y es la edad de manifestación de muerte y de vida ahora muerte espiritual muerte que llega de mil maneras de ahora mientras por un lado una puerta se está cerrando que es la puerta de la vida o la puerta a la vida hay otras puertas que se están abriendo que son las puertas del conocimiento las puertas de la inteligencia el mundo le llama a este mundo o la gente le llama a este mundo que es una aldea global una aldea global que es una aldea donde todo se sabe y donde todo se conoce en el momento verdad te va un ranchito que es hermano rápido se corre y en el mismo día ya se conoció un acontecimiento por todos lados bueno hoy es lo mismo vea la tecnología lo que está pasando en china ahorita lo está sabiendo la gente lo que está pasando aquí lo están sabiendo en áfrica lo están sabiendo en todas partes lo que viene a hacer es una aldea global todos están teniendo un mismo idioma verdad ya no es una diferencia el idioma porque no es una diferencia mano porque usted agarra un computador le mete el idioma español y luego le dice pónganmelo al traductor inglés y le sale el inglés o le sale el coreano le sale el chino le sale el indio lo que usted quiera nuevamente se volvió a hablar un solo idioma por eso lo que Dios va a hacer es una purificación de esa cuarta dimensión los los fuegos de de ese tercer hay van a quemar todo lo que hay en esa cuarta este dimensión donde se mueven todas las ondas oh hermano que que cosa este estamos estamos viendo estamos este checando ahora que 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 hayo enoc que hayo enoc este en el capítulo 5 verso 24 de génesis la biblia dice que caminó pues enoc con dios ahora porque dice caminó verdad esta palabra caminó verdad es una decisión de tomar un sendero verdad verdad por eso dijo el señor a través del profeta isaías me parece dice párense en los caminos y pregunten por la senda antigua y anden por ella verdad y que hizo enoc pareciera que enoc vivió en un tiempo fácil en un tiempo tranquilo en un tiempo donde no batalló mucho como batalló noé ahora todo todo esto nos nos está metiendo y ahora que veamos este sexto sello también se abre mucho verdad y entonces vemos durante el sexto sello que se revelan las siete trompetas durante la apertura del sexto sello le digo que me voy a adelantar y me voy a atrasar y luego vuelvo a retomar porque quiero que vea esto ahora esta séptima trompeta nos 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 mete a noé dentro del sexto sello este séptimo sello perdóneme dentro del sexto sello y este séptimo sello nos mete a enoc dentro del séptimo sello quiero que vea lo que son los sellos lo que son las trompetas que es un sello es una guerra espiritual y que es una trompeta es un una guerra verdad este es una batalla terrenal es el tiempo de las plagas es el tiempo del desequilibrio en la tierra de todos los elementos del clima de todo eso eso es el sexto sello entonces usted tiene que ver y dice aquí génesis 5 24 caminó pues enoc con dios y desapareció porque le llevó porque le enoc ya había engendrado verdad a matusalén verdad ahora que le dejó a matusalén le dejó un tiempo dijo tú vas a marcar el tiempo del juicio yo en el nombre que te estoy poniendo le estoy diciendo al mundo lo que va a venir sobre el mundo verdad fíjese como lo escondió en el nombre de su hijo que dice que quiere decir matusalén cuando yo muera él vendrá verdad cuando yo muera el juicio vendrá si están aquí hermanos a veces siento como que es así mucho ya ve que cuando uno come le da sueño verdad usted dice oh me dio sueño es que es que esta comida que me di estuvo tremenda esta batalla y ah ya me dio sueño bueno no sé si estemos comiendo mucho y nos esté dando sueño pero si le da sueño pares hermano quiero que entren esto este no no quiero detenerlos mucho tampoco quiero estarles diciendo ya 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 me voy ya voy a para porque luego también les molesta no ya mejor mejor que no diga verdad porque este pero yo estoy tratando de captar de decir espérenme espérenme tantito nomás déjenme decirle esto hermano verdad bueno viene viene esto ahora durante este cuarto sello dijimos se cumple el séptimo ahora como estaba viviendo enoc como estaba viviendo enoc en este tiempo enoc tuvo que haberse enfrentado a un mundo diferente del que nosotros concebimos si usted se fija no se habla de su familia no se habla de su familia se habla del solo nada más verdad esto está implicando mucho hermano verdad esto es individual esto es personal ahora cuando cuando habló enoc de todo esto fíjense bien como dejó escondidos en su hijo el tiempo marcó el tiempo se le reveló a enoc cuando iba a ser el fin del mundo cuantos leyeron la biblia esta semana todos bueno ojalá porque ahorita les voy a preguntar que leyeron este entonces ahora ahora de estas cosas vamos a ver el libro de Judas el libro de Judas está hablando de las condiciones que había para para la gente que estaba perdida quiero que vea en los días de no dijo matusalén tú eres el reloj tú eres el reloj de Dios el día que tú mueras en ese año el mundo va a entrar en un caos lo voy a terminar ahora ese mensaje que dejó enoc lo tenía que haber entendido noé bueno antes de noé el padre de noé quien fue el papá de noé la mec la mec verdad ahora si sacamos las cuentas que fue noé de no que fue bisnieto bisnieto fíjese usted saque las cuentas yo estoy ahorita entrando en esto este para que se le espante el sueño yo quiero que usted entre a pensar en estas cosas en las que estamos pero quiero que vea enoc veía que venía una muerte una muerte sobre toda la humanidad ahora todavía no se lo revelaba Dios a noé pero enoc ya lo había entendido enoc ya había entendido que iba a haber una destrucción final eso está tremendo hermano yo cuando estoy leyendo digo a ver a ver a ver a ver me regreso hermano y digo no 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 esto esto y me paro y digo cómo está esto cómo está esto señor y entonces dije este séptimo sello se le reveló a enoc y enoc participó del séptimo sello antes de que viniera el sexto sello a manifestarse si lo veo no lo ve alguien le falta el libro de los sellos todos lo tienen bueno muy bien entonces ahí está hablando enoc perdón perdóneme judas y judas dice hay que contender por la fe que fue dada una vez a los santos verdad este dice el verso cuatro porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro señor Jesucristo ahora empieza con estos ejemplos de incredulidad más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo y sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron ahora viene de abajo para arriba verdad y a los ángeles que no guardaron su dignidad fíjese se va a la tierra y luego se va al cielo que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día quiero que vea porque está escribiendo esto Judas porque está hablando mete Israel y luego ya se va al cielo y habla de los ángeles y luego se baja a la tierra y dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos quienes son aquellos los ángeles habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo eterno ya se está metiendo hermano en en cosas eternas el castigo eterno esto está ubicando yo quiero que cuando usted lea la biblia esté ubicando los tiempos esté ubicando las dispensaciones esté ubicando las edades esté ubicando los sellos esté ubicando las trompetas esté ubicando cada uno de esos periodos verdad y entonces aquí está hablando de ángeles está hablando de Israel de la gente que cayó en el desierto de los dos millones dos millones dos millones dos millones y luego está hablando de millones de ángeles millones de ángeles que fueron arrastrados a estas prisiones y luego de Sodoma y de Gomorra miles no se dice pero miles y miles de gentes verdad pero va caminando el profeta aquí o el apóstol Judas dice no obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés ahora se mete en otra escena hermano y usted dice como está metiendo de un lado y de otro y está acomodando estas cosas no entiendo a donde nos está llevando este apóstol dice entonces por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda ¿verdad? ¿por qué mete a Moisés para un tiempo difícil de oscuridad de donde la gente se está comportando como en los días de Sodoma o se está comportando como los ángeles que no guardaron su dignidad o se está comportando como el pueblo de Israel que no se mantuvo en la fe que fue dada al pueblo de Israel ¿por qué a Moisés hermano? ¿verdad? está metiendo a Moisés ¿por qué peleó por el cuerpo de Moisés? ¿por qué la Biblia mete esta escena del cuerpo de Moisés? porque la Biblia nos muestra que un día Moisés iba a volver a ser usado en el mismo cuerpo por el que peleó el arcángel Miguel y el diablo ahora pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen no por revelación no, no por revelación hermano ¿eh? pero en las que conocen eh pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen ¿verdad? ¿cómo habla la gente hermano? ¿verdad? fíjese bien lo que hizo el pueblo de Israel en las que por naturaleza conocían los ángeles en las que por naturaleza conocían en Sodoma las que por naturaleza conocían se corrompieron se corrompieron adoraron al diablo los ángeles adoraron ídolos en los días del pueblo de Israel y en los días de Sodoma adoraron el cuerpo humano de la mujer y del hombre ¿verdad? por eso dice se corrompen como animales irracionales hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré estos son manchas en nuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros ¿verdad? impúdicamente ¿de dónde viene esta palabra impúdica? impía maligna comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos ¿por qué dos veces muertos? ¿por qué Judas dice dos veces muertos y desarraigados? ¿ve? usted va a ir a los sellos y usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis cuando dice la Biblia bienaventurados los que resucitan los los muertos que resucitan en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos ¿de qué muerte está hablando hermano? de una muerte espiritual de una muerte espiritual está hablando en el tiempo del cuarto sello ¿cómo estaba la gente? dos veces muertos muertos espiritualmente y luego muertos físicamente por eso la Biblia dice los de la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos ¿y cuál es la segunda muerte? la muerte espiritual ¿si están aquí hermanos? ahorita vamos a preguntar ahora dice aquí estamos leyendo a Judas fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza ¿verdad? esto lo dijo el profeta Isaías ¿verdad? esto nos está implicando mucho quiere leer Isaías no aparte Judas déjenlo aparte pero meta la mano ahí y ponga Isaías 57 20 y 21 Isaías 57 20 ¿cómo dice? pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo no hay paz dijo mi Dios para los impíos oh hermano a veces ya no quisiera predicar yo digo tendrá caso hablar dice Judas nuevamente verso 13 fiera sondas del mar como dijo el profeta Isaías que eran que pero cuando habla de olas como dice lo tienen todavía bueno yo ya lo había quitado pero aquí dice dice son son como el mar en tempestad verdad ha visto el mar en tempestad como se golpea y eso es lo que dice Judas fieras ondas del mar que espuman oh hermano como se gozan en su propia vergüenza verdad como se ponen los pantalones más apretados las blusas más sensuales oh hermano usted dice como como es esto la espuma en su propia vergüenza dice estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente oh hermano nuevamente busca la palabra eternamente la oscuridad de las tinieblas ya lo había dicho acá en el verso 7 que para los de sodoma estaba preparado el castigo del fuego eterno y acá está hablando que están reservadas las tinieblas eternas de estos también profetizó enoc séptimo desde adán diciendo aquí vino el señor con sus santas decenas de millares ahora meten no meten no en un tiempo de descomposición ve se fijó porque metió a noé y metió a lot el señor se han fijado en la biblia a quien metió para el tiempo difícil a noé y enoc perdóneme y a lot como en los días de noé como en los días de lot pero en los días de noé hubo un enoc y en los días de lot hubo un abram verdad porque no dijo y la novia será como en los días de no verdad o como en los días de abram abram los tipifica no metió un misterio y eso es de lo que judas está hablando está hablando de la descomposición de la gente que había en los días de enoc y enoc dijo así como está pasando hoy un día cuando venga el señor con sus santas decenas de millares el mundo va a estar en una condición perdida doblemente doblemente verdad dice para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos a todos impíos verdad que es un convicto que es un convicto hermano es un transgresor verdad es un transgresor al cual ya se le aplicó una pena por haber transgredido es un transgresor ahora dice a todos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él no es exactamente el mismo cuadro de no y el pensamiento era de continuo solamente el mal quiero que vea el verso 15 y está hablando de los impíos como eran sus obras impías como era su vida el propósito de sus obras cual era impíamente cual era su plática su habla su manera de hablar las cosas dice y de todas las cosas duras que los impíos han hablado contra él ahora está hablando de de un tiempo en ok muy parecido al que estamos viviendo nosotros muy parecido al grado que no se dice nada de su familia de la familia de no no hay traza de la familia de no entra pero entra como virgen fatua quiere decir que en el tiempo de no durante todo ese tiempo no podía haber virgen fatua ojalá que no los enrede hermanos ojalá que no los vaya a a disturbiar no es el propósito no 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 yo quiero que entiendan esto hermano ve e y entra en esto estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho vean la condición de la gente hermano todos palmeándose la espalda y el hermano fulano y que bueno y esto y para allá y para acá pero mire pero vosotros amados tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor jesucristo los que decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu cuál espíritu hermano ve cuál es el espíritu de la edad cuál es este ser viviente este es el espíritu de la edad hay los misterios de dios cuál es el espíritu de la edad es un águila que representa el águila un conocimiento adelantado de las cosas un entendimiento claro de todas las cosas por eso está diciendo Juan y cuando yo vi y oí todas las cosas que este ángel me mostró caía a sus pies y dije tú eres digno de ser adorado pero el entendimiento lo agarró y dijo no párate párate no 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 hagas esto mira tú y yo somos iguales tú y yo somos consiervos tú y yo fuimos llamados a un ministerio no me no me tienes que adorar tú tienes que adorar a Dios ese espíritu no podía recibir adoración hermano o poco a poco regresamos a a génesis a génesis 13 eh ya perdónenme a génesis 5 como como vivió en no vivió en el tiempo del cuarto sello para que se manifestara en él el séptimo sello lo entendieron si lo entendieron nos vamos si no nos quedamos hasta entenderlo todos lo entendieron vean eso hermanos ven ven por qué la gente no tiene temor no actúa en un respeto al ungido de Dios que es el espíritu santo ven por qué la gente hermano se conduce irreverentemente la biblia dice dos veces muertos y desarraigados como estaba la gente del tiempo de noé para abajo hermano en una condición de muerte iban entrando en una corrupción y corrupción usted vea de adán a noé un descenso de la gente en la condición acá sólo fue un pecado acá la manera de vivir completa los impíos que hacen obras impías y que han actuado impiamente o sea lo que está diciendo judas repetir la palabra impía en tres ocasiones dentro del mismo versículo está remachando de una manera como era la gente en los días de no y como se manifestó en los días de noé aquí está el séptimo quien es de adán a noé el séptimo es en no verdad pero sabe cuántos hay cuántos vienen aquí luego de de no viene matusalén de matusalén viene la mec y de la mec viene noé hay diez generaciones el número diez en la biblia es mundanalidad es un número de decadencia en todos los sentidos verdad bueno a veces dijo el profeta tengo que hacer que rían o que lloren o que se enojen para ver lo que traen adentro verdad eso dijo el profeta y van a decir un niño yo por eso no saco diez porque pues es un número que no es muy bueno pero no es eso verdad yo creo que usted está entrando aquí que nos están llevando dentro de este misterio dentro de este misterio entonces vemos a noé metido dentro del sexto sello que dijo el profeta todas las trompetas suenan debajo del sexto sello en otras palabras todas las trompetas se completan dentro del sexto sello y que es la séptima trompeta hermano es un tiempo de tribulación es un tiempo de tribulación bueno hay dice la biblia y de adán en adelante reinó la muerte reinó la muerte por eso usted va a encontrar vivió tantos años y murió vivió tantos años y murió pero cuando llega en no dice no murió sino que fue traspuesto para no ver muerte dice ¿verdad? ¿eh? ¿para qué? ¿eh? y entonces eh vivió Matusalén 900 ahora usted sabe eh dice 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 esto eh le digo quisiera detenerme más pero se cansa la mente de 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 tantos personajes y y eventos que luego no nos queda claro eh en el año 300 de Noé de perdónenme de Noc engendró hijos e hijas ¿verdad? ahora podemos decir que en el año 300 de la vida de Enoc nació Matusalén ¿verdad? y tenían que pasar 900 eh 69 años para que toda la gente desarrollara su maldad ahora Noé eh vivió 600 años de los 969 eh con que tenía Matusalén ¿verdad? Matusalén muere muere en el año 600 de la vida de Noé si están aquí hermanos o ya los canse en el año 600 de la vida de Noé muere Matusalén ¿cuántos años tenía? 969 años ahora eh cuando cuando Matusalén engendra perdónenme cuando Enoc engendra Matusalén eh tiene 65 años Matusalén bueno bueno usted luego lo lee bien pero déjeme decirle esto ya para terminar que vacío en esos eh 65 años Enoc en la vida de Matusalén un misterio a los que dice 65 bueno a ver a ver espéreme espéreme porque si no nos vamos a enredar dice que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén correcto correcto gracias este entonces cuando engendra Matusalén estoy leyendo Génesis 5 20 gracias gracias este y vivió enoc 65 años y engendró a Matusalén perdónenme estos 300 años en los que vacía enoc en Matusalén porque en el nombre se encierra todo sabía enoc que venía un diluvio si sabía que iba a haber muerte si ya nos vamos pongan atención que iba a haber muerte si sabía que la gente estaba dos veces muerta sí escribió un libro enoc lo dejó verdad eh eh usted sabe hay esa eh escritura de Judas que dice que enoc escribió verdad enoc escribió entonces estos 300 años que vivió Matusalén eh nos están acomodando a nosotros eh no no me quisiera meter aquí porque si nos vamos a enredar pero Matusalén después eh dice vivió Matusalén 180 años yo tengo una tabla que nos muestra cuántos años alcanzó cada uno al otro verdad eh Matusalén alcanza como doscientos y tantos años Adán fíjese no la media no alcanza Adán eh pero Matusalén lo alcanza como doscientos cuarenta y tantos años fíjese el nutrimiento que está teniendo la perdóneme Matusalén está alcanzando de Adán está alcanzando de cada uno de ellos y luego está alcanzando a a su a su padre que es Enoch pero Enoch se le revela se le muestra no se le mostró ya Adán no se le mostró a los que siguieron de Adán pero se le muestra a Enoch y Enoch recibe una revelación y dice como como encierro yo el misterio lo voy a encerrar en ti hijo tú te vas a llamar Matusalén y Dios me reveló que el juicio va a venir el año que tú mueras mucha gente se espanta cuando dijo el profeta entre el 33 y el 67 todo se va a acabar mucha gente dice no falló dijo eso y él falló porque el mundo no se acabó en el 77 bueno entonces lo que nosotros estamos viendo es la certeza que tenía en al decir en Matusalén se va a cumplir la profecía de un diluvio porque le puso así cuando tú mueras vendrá verdad esto es algo tremendo es algo tremendo este todavía venía estas dos generaciones verdad la generación de la mec y la generación de no no usted encuentra cuando llega no 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 que dios dice a ti te he encontrado nada más justo en toda esta generación por eso Pablo cuando escribe de Noé dice y condenó verdad a su generación condenó a su generación ahora ni siquiera la familia de Noé era justo como tampoco lo era la de Enoch ve la corrupción que ya venía ve la descomposición que ya venía y todavía se unían los hijos de dios con las hijas de dios todavía no se unían los hijos de dios con las hijas de los hombres eso fue hasta la generación de Noé 300 años vivió Matusalén Enoch con Matusalén y luego viene la Mec y entonces viene Noé y cuando viene Noé platica con Matusalén y le dice cómo fue entonces lo que dios reveló cuando qué dijo nuestro padre no que que dijo de lo que viene viendo la maldad dijo dijo que el día que yo muriera el juicio iba a venir por eso Noé estaba atento a Matusalén qué está pasando quisiera seguir pero no vamos a parar yo creo que es un buen bistec para decir esto déjenos degustarlo hermano déjenos degustarlo créanme que estoy con muchas ganas de seguir pero no este quiero que tengan paz vamos a este le digo que a veces donde quiera que voy se me viene algo y digo esto 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 voy para acá voy para allá este veo a la gente verdad ayer tuve que ir a un asunto para allá para el poniente de la ciudad las tiendas estaban llenas llenas y yo dije santo es el señor dije la biblia se cumple compraban vendían plantaban edificaban el tiempo está aquí señor el tiempo está aquí estamos metiéndonos en un mundo hermano por eso le digo estamos en esta hora bien este pues metidos en esto este esto viene le digo a veces he pensado y vuelvo un poquito a lo de la música del principio hay gente que ya no viene a la iglesia pero sigue oyendo los cantos que no vive la palabra pero sigue oyendo los cantos ya no vienen ya no les interesa pero siguen con los cantos yo digo esto es sobrenatural ¿verdad? y luego dicen ahí les encargo los del dueto malaquías para esos si me gustan esos están ¿verdad? ya no vienen pero les está ungiendo su carne y yo digo señor no nos estaremos dando cuenta de esto ¿verdad? digo el profeta de allá de aquel hermano que cuando vio el mar y vio los flamengos vio oh y vio el sol ponerse de repente empezó a llorar y diciendo oh gloria a Dios yo creo que así va a ser de aquel lado dijo el profeta no allá no va a haber mar allá no hay mar ¿verdad? entonces dice eso no es una inspiración completa ¿verdad? uno tiene que ubicar las cosas por eso cuando usted va leyendo va oh va encontrando y dice oh señor ¿verdad? me acuerdo ahí en la cárcel estando ahí con un teclado con una guitarra y cantando las cuerdas me han caído se nos juntaba la gente y y cantaba ahí con nosotros pero no se quedaban yo yo decía hay una unción ¿verdad? eh y le digo esto para que vea dos veces muertos muertos muerte hermanos Dios los bendiga estamos bien están cansados un poco ¿verdad? si digan la verdad no digan que no ¿verdad? porque van a decir no pero este pónganse de pie hermanos hago todo esto para captarlos hermanos no vayan a pensar que estoy tratando de jalarlos mire a veces yo estoy ahí en mi silla de escritorio y a veces ¿sabe qué pasa? me gana el sueño y estoy ahí dormido y digo ah caray ¿qué pasó? si alguien me hubiera tomado una foto aquí ¿cómo me hubiera visto? ahí caído ¿verdad? este a veces me pongo a leer un poco eh y me gana el sueño y estoy ahí y yo digo híjole si me hubieran tomado unas fotos hubieran dicho hermano mire ¿cómo anda? ¿cómo está? este pero le digo eh esto es porque el cuerpo se cansa el cuerpo se cansa el espíritu está presto ¿verdad? este todo esto tiene eh mucha importancia mucha relevancia eh puedo sentarme con cualquiera de ustedes el día que gusten hablar de estas cosas apunten sus dudas apunten lo que tienen me llamó la atención desde un principio cuando llegué a este mensaje cuando dijo el profeta el diablo aborrece dos libros Génesis y Apocalipsis porque uno revela su principio y otro revela su final ¿verdad? y estoy empezando a encontrar que lo que se sembró en Génesis se cosecha en Apocalipsis ¿verdad? quiere ver una novia en Génesis tiene que encontrarla en Apocalipsis quiere ver un hombre perfecto en Génesis lo va a encontrar en Apocalipsis quiere ver cada parte es un paralelismo que usted se queda impresionado quiere ver a la serpiente entrando en Génesis usted va a ver a la serpiente entrando en Apocalipsis allá en una serpiente un hombre atractivo no agresivo no golpeó a Eva no no la forzó no la violó la sedujo quiere verlo acá en Apocalipsis un caballo blanco con un rostro muy atractivo no es agresivo es bueno es es este un espíritu mira trae trae el arco trae la corona yo creo que es el espíritu santo ¿verdad? pero ahí estaba la serpiente entrando para entrar en el espíritu entrar en el espíritu allá iba a entrar en el cuerpo allá golpeó el cuerpo acá golpea el espíritu cuando mata el espíritu y mata el cuerpo entonces Judas dice dos veces muertos dos veces muertos y arrancados desarraigados del árbol de vida ahí está hermanos poco a poco vamos a ir entrando no entre almas encarceladas era el punto es el punto que quiero llegar Judas está hablando de perdición eterna está hablando de fuego eterno y de oscuridad eterna dos cosas dos cosas ahí hermano ¿verdad? está hablando de no está hablando de Israel está hablando de los ángeles está hablando de de Sodoma y Gomorra y usted empieza a ver un rompecabezas cada día más claro y usted empieza a decir esto se está acabando esto se está acabando quiere inclinar su rostro quiere decir señor que día padre que hora señor en qué tiempo estamos viviendo señor tenemos los libros y a veces pensaríamos que sería suficiente y yo podría decirles lean los sellos pero como decía esta carta al principio hay cosas que no quedan muy claras pero cuando empezamos a leer señor ahora entiendo por qué tantos ministros se han esforzado han consagrado sus vidas han hablado de estas cosas y juntando de uno y de otro es que podemos entender estas cosas donde tu profeta lo usaste dejó su mensaje y este mensaje llevará una novia a la eternidad por eso también estos cantos señor que le has inspirado a hombres píos a hombres santos que plasman en sus cantos revelación podemos entender señor el propósito de habernos traído ayúdanos jesús ayúdale a nuestro hermano julio él dijo que iba a estar conectado por el internet viendo estos mensajes señor y tú sabes que se le extraña nuestra hermana Ana señor ella mandó una nota señor ayúdanos es una tristeza ver que la gente no entra señor ver que la gente viene se sienta y no puede ir más allá porque subestimaron un señor porque se les fue la vida ni siquiera se dan cuenta de lo que es este fuego eterno y estas prisiones de oscuridad por eso comen impúdicamente señor por eso dijo el profeta lástima que nomás tengo una vida pero si tuviera más las dedicaría señor ayúdanos padre ayúdanos señora a tener señor siempre la atmósfera correcta para que tu espíritu trabaje en nuestras vidas lleva todos con bien a sus hogares y hay quienes con felicidad hay alegría se sentarán en una mesa y estarán familias completas pero también habrá quien no tendrá una familia completa a lo mejor quien estará solo en su mesa pero señor si tú haces acto de presencia y le puedes susurrar al oído y decir no temas yo prometí que iba a estar contigo todos los días que no te iba a dejar huérfano o huérfana que yo iba a estar contigo hay quienes comerán verduras pero contentos y felices hay quienes comerán otras cosas pero con rencillas con gritos con desdenes con desaires hay quienes dirán señor gracias que no merecíamos pero nos diste señor hay quienes quizás sin mucho en su mesa dirán padre soy bien aventurado porque hay quienes no tienen ni siquiera lo que yo tengo para sustentarme entonces quiero decir que te agradezco padre bendice a tu pueblo haz que se escudriñen señor haz que vean haz que entiendan lo que nos da vida es la revelación lo que nos da vida es poner por obra lo que entendemos lo que sabemos lo que nos da muerte es dejar de hacer lo que sabemos gracias bendice bendice a tu pueblo allá donde nos ven donde quiera que estén tú sabes que muchas veces la nostalgia nos gana y lloramos donde a veces no nos ven y a veces reímos para no llorar bendice a tu pueblo señor ayúdales en el nombre de tu hijo jesucristo muchas gracias aleluya 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 vámonos cantando ese canto vámonos cantando ni siquiera pude entrar a estos libros de los sellos lejos de los sellos